¿Qué tal? Buenos días. Vamos a trabajar con esta perrita de Pastor Velga Malinois. Tiene un mal hábito. Es este, el de que se para de manos. Le gusta, como es muy apegada al dueño, brinca mucho. Entonces vamos a quitarle ese mal hábito. Y es muy agresiva para comer, muerde cuando de repente le doy el premio, no se espera, lo quiere arrebatar. Entonces vamos a quitarle esos dos malos hábitos. Abajo, 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 abajo. Muy bien. Vamos a empezar por darle obediencia, claro está. ¿Junto? ¿Junto? ¡Ay! ¡Eh! Y a que sea paciente con... A que sea paciente con la comida y a que obedezca. Abajo, abajo. Si es posible a los perros, se les quiere, se les acaricia, pero en muchas ocasiones hay que hablarles fuerte. Como en esta ocasión con esta perrita. Junto, junto, junto. ¡Ey! Abajo. ¡Eh! ¡Abajo! Abajo, abajo. Muy bien, bonita. Muy bien. Eso, eso. Y quiero que estés ahí, te acaricio también. La premiamos por... No, abajo. No, 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 no. Abajo. Muy bien, bonita. Eso, eso. No. ¡Eh! Abajo. Abajo. ¡Eh! Ahí. Quieta. Tiene que aprender a ser paciente. Ahí abajo es donde la premio. No, 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 no. Abajo. Tiene que acostumbrarse a que ahí, paciente la premio. Pero no tiene que confundir. Tiene que ser paciente. No. Abajo. Si la premio, cuando se quiere levantar, va a pensar que... Que yo quiero que ella se levante. Ahí la premio, ahí que está quietecita. Ahorita, al principio, es mucho premio. Ahí entiende que estando ahí... No, no, no. Abajo. Abajo. Muy bien. Abajo. Eso es. Y con pisando la correa para que no se levante. Se tiene que acostumbrarse a que ahí, quietecita, que agarra el premio con calma. Eso es lo primero que... No. Abajo. 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 Muy bien. Como les digo en videos anteriores, todos los perros son diferentes. Entonces hay que empezar con cosas que nosotros queramos... Que los... Nosotros queramos puntualizar el comportamiento de los perros. Si yo no quiero que sea así, no premio ese comportamiento. Y premio el comportamiento que yo quiero que tenga. Y poco a poco los perros se van adaptando y se van acostumbrando. Y también no soy muy efusivo con ella, porque si yo fuera efusivo con ella, ella entiende que yo quiero que sea efusiva. Y como es muy efusiva... Y como es muy efusivo con ella, ella entiende que es ahí. Y premio esa actitud de estar calmada. Y reprimo la actitud de desobediencia. Es un no fuerte y un jalón. Y ella de repente hasta se espantó ahorita, ¿no? ¿Junto? No, 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 no brinques. Sienta. Abajo. Muy bien. Muy bien, bonita. Esa es. Si yo premio demasiado la caricia, entonces ella se... Se descompone totalmente y empieza a querer brincar y a jugar. Y yo quiero que esté en esa actitud de calma. Tiene sus momentos de esparcimiento. Ella sale y sin ninguna orden, corre aquí, brinca, hace lo que quiera. Pero cuando salimos a trabajar, es esta. Esta la actitud que yo quiero que... No es todo el día que esté así. Solamente cuando salimos a trabajar, yo quiero que esté así. Con esa actitud calmada. Y no quiero que me brinquen. Tampoco cuando anden aquí, si ellos andan corriendo y yo ando caminando aquí, no quiero que vengan y me brinquen. Y que me... ¿Por qué no quiero que me brinquen? Porque el perro... No. El perro tiene garras. Entonces si me brinca aquí, me va a dejar todo rayado y lastima. Y es muy incómodo para un perro de trabajo, como va a ser esta perrita, que anden brincando, que anden queriendo... Es disciplina y es... Es disciplina y es obediencia. Los perros tienen que ser obedientes. Cuando son de trabajo, los perros tienen que ser obedientes. Si fuera mascota, bueno, otra cosa sería. Si el dueño quiere que le brinquen, pues es como el dueño quiera, pues. Pero para trabajo es muy recomendable que el perro sea muy obediente y muy disciplinado. Si la sesión es de puro estar quieto ahí, no importa. Pero ya se está acostumbrando, ya se está... Ya está entendiendo que a mí me gusta que esté ahí, quietecita. Ya una vez que yo logre que ella esté quieta ahí, me voy a empezar a dar que se siente. Caminar junto. Pero más que nada es eso, que esté atenta y que esté quieta ahí. Y que no me arrebate el premio, porque es muy arrebatada. Le gana la ansiedad, le gana el entusiasmo que tienen. Yo quiero que esté ahí echadita. La premio ahí. Muy bien, bonita. Qué bien. Y bastó un pequeño jaloncito, nada más que se espantó. Y un... Y un... Hablarle fuerte. Vamos a sentarla. Y vamos a... A echarla. Pero también en esta actitud de calma. Sienta. Sienta. Muy bien. Abajo. Abajo. Muy bien. Muy bien. Abajo. Abajo. Hey. Abajo. 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 Junto. 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 Muy bien. Junto. Junto. igual en la posición de junto que no se eche atravesada ni que se eche y que tenga esa misma calma aquí tranquila y los perros son muy inteligentes van aprendiendo lo que uno quiere ellos van aprendiendo si yo empezara con mucho entusiasmo con ella ella se desborda y no es es mas dificil que obedezca voy a fijar la correa y ahi entendio que quiero que este ahi quietecita con esto empezamos con esta perrita abajo abajo eso hasta que extiende sus dos manitas hasta que esta en la posición que yo quiero es cuando le doy el pre ahorita se distrae mucho pero poco a poco ella va a estar pendiente se distrae porque no le gusta en un momento no le gusta estar asi y por eso busca otras cosas pero poco a poco por eso es el ejercicio de repetición y diario para que ella se acostumbra y le guste estar en ese estado después va a ser un condicionamiento de que ella este en ese estado si esta muy bien quiero que este asi no quiero que me este brincando y ahi premio ahi la tengo ahi la acaricio ahi la acaricio un poco para que no se también con esta actitud de calma yo le transmito que quiero que ella sea calmada que sea tranquila y que no me este mordiendo que no me arrebaten las cosas con esto terminamos el dia de hoy ahi